Venga a bailar mi negra Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Lestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Todito el día, vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real No parece natural, metal Así te pones a bailar Que te pongas freno cuando estés ponen a sudado Ámalo el video pa' sentir tu flow Enseñarte niña pa' llamar la tensión Te mantienen tensión sin bajar la presión Y su voz tiene cura, tiene fecha de corazón Deja' me mordente Estoy vampiro bien demente Deja' me mordente En lo oscuro y sin la gente Deja' me mordente Ven despacito y bruscamente Deja' me mordente Amarradito bien demente Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita Tapicaíta, una mordidita Tapicaíta, una mordidita Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orinita Que la marea está picadita Y ta' y ta' y ta'